Ya aquí. Así es Pamela y Natalia. Nuevamente revisamos las condiciones desde el tiempo y así pues iniciamos justamente hoy miércoles. Hemos tenido una mañana bastante agradable en toda la costa oeste, a diferencia de todo el sureste del país, que han estado experimentando condiciones muy severas. Hay muy buenas noticias hoy miércoles y a mitad de semana toda esta actividad de lluvia se ha ido despejando, dejando algo de nubosidad, tanto para Alabama, ustedes en Luisiana, sobre las Carolinas, lo que tenemos nuevamente, acción desde Dallas, todo el este también de Texas. Sí van a estar experimentando condiciones muy severas, precipitaciones desde el norte se mueven sobre los grandes lagos y ayer la actividad de fuertes lluvias en todo el noreste del país se ha ido despejando, dándole paso a condiciones muy estables, ustedes sobre la Gran Manzana, hacia Pensilvania y Washington, D.C. Por el otro extremo del país tenemos precipitaciones muy leves sobre Montana, condiciones bastante secas aquí en California y al igual que en porciones de Nuevo México, Colorado, todavía con gran riesgo de fuegos forestales. Mientras tanto hoy una máxima que sobrepasa los 90 grados aquí en Sacramento, tenemos que también la temperatura sobrepasa el rango de los 70 grados, Fresno con 93, y bueno ya estamos en temperaturas que van a estar sobrepasando los 90 grados en el transcurso de toda esta semana. Houston, El Paso con 102 grados, en norte del país 80, Miami 89 grados, ustedes Atlanta casi casi bordando el rango de los 90 grados, temperaturas mucho más frescas sobre el noreste del país, así esta noche finalizamos hoy miércoles con 63 grados, mientras en norte del país con 57, Houston con 77 grados y nosotros aquí en Los Ángeles con 61 grados. Y así yo me despido y continuamos con más de Primer Impacto.